Quiero saber Con qué derecho mienten Desde pibes me impusieron su fábula De los puro cero De los puro cero Después de esta vida De nada Después de esta vida De nada Nos dejaron el temor y la vergüenza Impusieron la ignorancia y la masacre Me alegaron la culpa Yo le cuento mis miserias Si el te ofrece eternidad Lo siento No existe el cielo No hay redención Llegó que hay Llegó que hay Llegó que hay Y que más ha sido más Gracias por ver el video.